Claudio, para Radio Mediática estamos transmitiendo en vivo tu mensaje para todos los que están escuchando Radio Mediática. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a todos los que hicieron posible este triunfo. Gracias a los compañeros del equipo, a las compañeras, a los militantes. Mirá, no hubo nada que los pueda detener. Trabajaron incansablemente, fue un día de una elección muy dura, muy complicada, muy sucia. Una esproteña muy larga. Larguísimo. Pero bueno, se dio todo como se tenía que dar. Vamos a hacer todo lo posible para sacar esta provincia adelante. No va a ser fácil, pero no es imposible. A ver si el termino de la elección. A partir de mañana, lunes, que se viene. Bueno, la idea es tratar de comunicarme con el gobierno, tratar de tener una transición, digamos, en paz, en beneficio de los santacruceños. Bueno, nosotros ya tenemos un equipo de trabajo conformado. Vamos a ampliar ese equipo a través de una convocatoria importante, que lo vamos a hacer a través de los medios públicos. Creemos que con todo lo que pensamos para Santa Cruz vamos a necesitar de muchas personas de bien. ¿Recibiste el llamado en felicitación de alguno de los candidatos de la oposición? Solo de Javier Belloni. Los demás, ninguno. Bueno, pero bueno, no. Bien, o sea, cada uno toma las cosas como siente que las tiene que tomar. Yo no tengo nada personal contra eso. No me gusta lo que han hecho en mi provincia en los últimos años. Y es por eso que presentamos una propuesta distinta, muy distinta a los que nos tenían acostumbrados en esta provincia. Una propuesta que habla de esfuerzo. ¿Cuánto valió, Claudio, haber recorrido cada rincón, cada pueblo, cada lugar? Caminaste la provincia íntegra, en forma personal y con tu equipo. Capitalizaste más de 50.000 votos propios. A ver, nosotros comenzamos a trabajar en política partidaria en el 2019. Desde ese momento jamás dejamos de recorrer la provincia. Y además seguimos trabajando sin ser el Estado, sin ser el gobierno. Ayudando, colaborando, haciendo todo lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que hacer para poder colaborar, para poder aportar un granito de arena. Realmente me duele la pobreza que hay en la provincia. Y, a ver, los que saben, los que alguna vez sintieron hambre, se pueden dar cuenta de qué es lo que hoy se está viviendo en Santa Cruz. Más allá de una difícil situación económica a nivel nacional, por mala administración, por la inflación, por un montón de cosas que pasaron en ambos gobiernos, en este que se va al día de diciembre, en el anterior, en el anterior. Nosotros tenemos una provincia que realmente tiene muchos recursos, y es en donde nosotros planteamos la autonomía económica de esta provincia. Cuando nosotros planteamos más desarrollo, más producción, más trabajo, más educación, estamos planteando una reconversión de todo el sistema productivo de la provincia. Comenzar ese paso de neutralización que realmente necesitamos. Es por eso que ya en los próximos días, si no es mañana mismo, vamos a estar convocando a las petroleras, a las mineras, a las empresas pesteras. Acá hay mucho para hacer y no vamos a perder tiempo. Más allá de que nuestra función comienza a partir del 10 de diciembre, parte del gabinete sí, el resto lo quiero consensuar con los que son, con todos los dirigentes políticos que son parte de Por Santa Cruz. ¿Quiénes son los Podemos también? No, yo prefiero ser discreto en esto, les voy a pedir un poquito de paciencia. Me gustaría consensuarlo con Daniel Gardonio, con Gabriela Mestelán, con Sergio Acevedo. Quiero hablar con todos y que entre todos conformemos un equipo de trabajo, insisto en esto, que tenga gente honesta. ¿Qué lector haces de la Cámara de Diputados también? ¿Se ha hecho un cambio total en la Cámara de Diputados en cuenta lo que ha sido el oficialismo? Sí, bueno, va a ser una Cámara difícil, vamos a buscar siempre dialogar, generar consenso. Yo, alguna vez en esta provincia, alguien, alguien tiene que buscar la forma de construir un proyecto, un proyecto de vida para los santacruceños, con respecto a qué es lo que queremos hacer en Santa Cruz. Y que ese proyecto lo respeten los próximos gobiernos, pensando en todo lo que tiene para desarrollar Santa Cruz. Es muchísimo. Nosotros mismos a veces, porque no prestamos atención, pero si nos posicionamos en cualquier punto geográfico de nuestra provincia y miramos alrededor, tenemos mucho, tenemos de todo. Es más fácil preguntarnos qué no tenemos. Que estemos en esta situación económica es malas decisiones políticas, cuestiones que no se hicieron y se tendrían que haber hecho. ¿Quiere un ejemplo de soberbia de este actual gobierno? Cecilia Velázquez con los docentes. Cecilia Velázquez con los docentes. Cecilia Velázquez con los docentes. Claudio, ¿qué lectura haces con respecto a las fases nacionales y este triunfo contundente de mi ley? La gente vota lo antipolítica. Lamentablemente, la política es una gran herramienta de transformación, de poder hacer. Cuando lamentablemente no se usa, no se utiliza en el buen sentido, pasan estas cosas. Que la gente termina eligiendo a alguien que está muy lejos de la política. Y ante un posible triunfo de él en las generales, ¿cómo te ves negociando como gobernador de Santa Cruz? Nosotros vamos a hablar, de hecho lo hago hoy, hablo con la mayoría de los candidatos a presidente. Lo tengo que hacer. ¿Fue muy cuestionada tu foto con Larreta? Sí, también fue cuestionada mi foto con Guillermo Moreno, también en su momento con Sergio Massa. Yo voy a seguir hablando con todos. Claudio, ¿qué fue esa? A lo largo y a lo largo y a lo ancho de esta empresa, provincia de Santa Cruz. Y a quienes también te acompañaron, desde los piscales, a todos los que han trabajado. No, agradecerles, agradecerles de todo corazón. A los que confiaron en nuestro espacio político en el 2019, a los que se sumaron en el 2021, a los que se sumaron para esta campaña electoral 2023. Y solamente comprometerme. Voy a trabajar para sacar esta provincia adelante. Va a ser difícil. Va a ser difícil, pero es imposible. Gracias, mi amor. Bien, ahí hablábamos entonces con Claudio Vidal, justamente el gobernador electo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias.